productos milagro ahora productos engaño un producto engaño es aquel que te promete un resultado en corto tiempo sin esfuerzo o cambio de hábitos con productos como pulseras parches jabones geles reductivos pseudo medicamentos entre otros además prometen soluciones sorprendentes sin respaldo científico cambios corporales sin un adecuado plan de alimentación y actividad física mejoras en el estado de salud también incumple con la legislación vigente en méxico al utilizar nombres de enfermedades o imágenes del cuerpo humano al igual que prometen tratar o curar una enfermedad sin ser un medicamento y ponen en riesgo tu salud antes de adquirir un producto recuerda revisar el etiquetado y su publicidad apóyanos denunciando productos ilegales ante cofepris o profeco no te dejes sorprender los productos engaño prometen cambios sorprendentes y ponen en riesgo tu salud consulta información fidedigna de los suplementos alimenticios en nuestra página web y redes sociales anaiza la única organización enfocada en suplementos alimenticios